Si quieres cambiar la región de tu teléfono Xiaomi para empezar a recibir las actualizaciones mucho más rápido en este caso de MIUI 14 pues aquí te voy a explicar a cómo lo puedes hacer y también te voy a decir si es que tu teléfono no te deja cambiar la región te voy a explicar por qué porque seguramente en otros vídeos ya viste que te dijeron simplemente métete aquí, vete aquí y cambia lo que es la región pero a ti solamente te aparece un solo país y no te explicas por qué, qué está pasando porque algunos sí pueden y tú no puedes Pues bueno, primero que nada nos vamos al botón de configuración luego aquí en donde dice acerca el teléfono y aquí en donde dice versión de MIUI nos va a dar información siempre súper valiosa, la más importante ¿Por qué? Porque nos va a decir si nuestro teléfono está protegido, si está con algún operador o si es 100% libre para recibir actualizaciones En este caso si tu teléfono es libre te vas a encontrar con las cuatro últimas letras que va a ser MIXM En este caso nosotros tenemos MXTC y obviamente vas a decir ¿Pero esto qué significa? Pues significa que está bajo el recuerdo y protección de Telcel México Seguramente si tu teléfono también es de algún operador tendrás ahí por ahí claro a la mejor Movistar AT&T dependiendo del país obviamente y aquí obviamente las actualizaciones van a llegar súper tarde ¿Por qué? Porque ellos la van a tomar una vez que la liberen Xiaomi y la van a personalizar a su gusto para que después no la liberen pero tarta varios meses Para cambiar la región te va a decir simplemente la parte de abajo ajustes adicionales y aquí obviamente nos va a aparecer lo que es la opción que se llama región Como te lo dije si tu teléfono está protegido por un operador simplemente no te va a dejar ¿Hay alguna solución? Claro que sí hay alguna solución pero tendrías que hacer muchos pasos que si quieres que te enseñe a cómo hacerlos para poder liberar el teléfono ya de un operador déjamelo saber en los comentarios Ahora si tu teléfono es libre simplemente ya elige lo que es una región aquí de todas las que te aparezcan que sepas tú que ya tiene lo que es la actualización de MIUI 14 en este caso la región europea pues obviamente ya la tiene disponible podrías elegir esa una vez que la elijas ya pues obviamente reinicia lo que es tu teléfono para que se haya cambiado todo y ahora si te vas para atrás busca la actualización de lo que es MIUI y te tendría que estar apareciendo lo que es la nueva versión de MIUI 14 y obviamente ya la puedes instalar sin ningún problema como te lo dije si te ha gustado el contenido pues sígueme para más deja tu manita arriba y un comentario y nos vemos pronto bye bye